Dos y medio del complemento, devuelve y razaba el gana en la mitad de la cancha del conjunto carbonero por intermedio de Jonathan Rack. Sin embargo devuelve largo a Ancheta, pero surge bien para cerrar Menose. Menose para Kevin, Méndez de espalda la aguanta y toca atrás con Juan Manuel. Ramos devuelve el largo, más de 20.000 almas en el campeón del siglo para este 0-0 parcial. Lograba sacar a Medias Platero, pero le queda a Bentancur que no se la pudo llevar. Finalmente Traboll ganó, habilitó a la Quintana por derecha, el nacho en el área, controla y le da. Recortó la tabla hacia adentro, tiró de zurda, gol en contra. ¡Gol! 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 ¡Le peñará al pichorno en contra! Cuando Bentancur, Traboll ganó y habilitó a la Quintana. El nacho inteligente se tomó un instante para pensar, recortó hacia adentro, la sirvió por bajo. Y Pizorno no solo no la pudo sacar, sino que la mete en propia meta, 3 del complemento. Ahora sí no hay nada que lo pueda anular. Explota el campeón del siglo porque pasa a ganar Peñarol 1-0 frente a Elvio. Termina siendo en contra, pero con una participación decisiva, casi que para colocarlo a la Quintana como el autor del gol. Más allá que en la estadística esto no va a pasar. Porque ataca el espacio, le colocan una buena pelota. Cuando todos pensaban que por ahí se desprendía rápido el balón, metió un enganche hacia adentro. Y cuando mete la definición, ahí sí aparece la pierna que termina desviando y que la termina metiendo en contra, que es la de Pizorno. Bueno, Peñarol no dejó pasar minutos, Peñarol golpea en un momento clave. El equipo de Leo Ramos ahora sí se adelanta y con uno más en cancha debería manejar sin problemas el trámite. Y Rubén Bentancur lleva 3 minutos en la cancha. Ya cabeció una que salió cerca del palo. En esta pelea el balón se lo lleva a Cite a la Quintana. La Quintana espera el momento justo para devolverla a Bentancur. Mete la pierna, Pizorno, ni que hablar. Estaba al lado del arco, no lo podía errar. Gol, lazo, dijo Lolo. Ibañez con el lateral jugando adentro ahora para Pizorno. Y se despliega Alvion en ataque con los 9 hombres de campo que le quedan. Pelota hacia la izquierda donde levanta Largo nuevamente por aquel sector ancheta al área. Saca, saca Peñarol por intermedio de Busquets. Ezequiel va reventando, pide falta que no le dan pero se la queda Méndez. Kevin en corto tocó para el locho que acelera y se va, se frena. A Quintana, qué eligente. Ahí está el negocio para Peñarol, jugar con la desesperación de Alvion y que el tiempo pase con el balón a favor del carbonero. Cambia notable la Quintana para Rossi que se va a meter en el área y como no estaba seguro de avanzar, se abre. Y levanta, es un golazo de Bentancur. De Bentancur tapó y rezaba el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Bentancur o en contra! Y diría que en contra porque tras la gran jugada de la Quintana y Rossi, Bentancur la paró de pecho en el área chica, respondió bien y razaba el perón en el rebote. Curiosamente, otra vez Pizorno en contra, liquida el telámite para el carbonero. 49 del segundo tiempo, Peñarol, dos. Albion, cero, otra victoria para el equipo de Leo Ramos. Tuvo que esperar hasta el cierre para ganar la tranquilidad, para encontrar la tranquilidad. De un extremo al otro, notable la Quintana. Con momentos muy buenos en este partido. Desde la mitad de la cancha y bien contra la derecha, cambió para el otro sector de donde estaba Rossi, que la bajó bárbaro con mucha calidad, que se la puso divina a Bentancur. Para mí era para definir de primera, sin embargo, la jugada y su decisión le termina dando la razón. No tiene el mejor control de pecho, pero después le da la chance de rematar. Y en el remate, el desvío y la forma en la que entra pidiendo permiso el balón. Tuvo que esperar demasiado, hasta el cierre mismo del partido. Pero Peñarol se va a quedar con tres puntos que son soñados para este momento que vive. Justificado el triunfo, justificada la diferencia, creo que Peñarol fue más, increíblemente que dos goles en contra de un mismo jugador en el mismo partido, se den para darle esta victoria que lo pone en la pelea y que le da mucho aire desde lo anímico. Golazo de Cololó.